Ya tenemos resultados de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ellos han actualizado en este momento las estadísticas de las pérdidas y ahora mismo más de 1.010 personas fueron dados de baja en 24 horas. También se destruyeron 10 tanques enemigos rusos, 24 vehículos blindados de combate, 34 sistemas de artillería y 13 drones. Por supuesto, ahora mismo en Kherson, debido también a constantes bombardeos de los rusos y el empeoramiento de la situación con estas inundaciones, se le pidió ahora mismo a los voluntarios con botes que planificaban ir y unirse en esta operación de rescate que se abstengan de visitar la ciudad. ¿Por qué? Porque Rusia ha estado disparándole a los propios rescatistas. Hubo un ataque a Kiev que no resultó, por supuesto, esta vez fueron 10 drones de ataque, 4 misiles de crucero y 4 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento fueron destruidos sobre Ucrania durante la noche. Es uno de los ataques más débiles que se le ve a Rusia desde la guerra. Así que sigue cayendo un poquito de más agua, 20 centímetros en la región de Kherson y ahora, aún así, 32 asentamientos se inundaron en la región. Han evacuado a miles de personas y, por supuesto, aquí lo más importante ha sido que los defensores ucranianos pudieron dar de baja a más de mil ocupantes y esto fue en 24 horas. Estamos hablando de muchos aviones, helicópteros, misiles de crucero, barcos, equipo especial y Rusia trató de atacar con misiles la región de Dnipropetrov en la región de Sitomir. En este lugar también pudieron derribar básicamente un drone y dos misiles cruceros. Ahora mismo se está creyendo mucho que la OTAN podría enviar las tropas a Ucrania. De hecho, el exsecretario general de la Alianza de Atlántico Norte declaró que algunos países de la OTAN están en este momento dispuestos para enviar sus soldados a Ucrania en caso de que otros miembros no ofrezcan garantías de seguridad suficiente para el gobierno de Zelensky. Por ejemplo, hay países que están dispuestos a entrar. Por ejemplo, Polonia, también algunos países bálticos y, por supuesto, que se va a estar hablando de un bloque militar que va a poder realizar un ingreso a Ucrania. Para muchos esto no es una noticia nueva porque la OTAN ya habría enviado tropas a Ucrania pero de esta manera lo harían de manera oficial porque algunos estaban básicamente pensando que esto podría realizarse y crear una especie de enfrentamiento más grande entre la OTAN y Rusia pero se cree que lo que podrían hacer es utilizar el artículo 4 en donde se habla con varios países que quieran ser voluntarios para esto y uno de los que está esperando para hacer esto es Polonia. Se sabe que ya el grupo de soldados de Polonia están en territorio incluso ruso se cree que están en el lado de Belgorod Polonia sería la primera que Rusia podría también invadir y en ese momento, por supuesto, que Rusia lo tiene muy mal ¿Por qué? Porque estarían perdidos ya que en este momento Polonia, la OTAN y todos estarían apuntando hacia Rusia así que también hay muchos que piensan que pueden haber más bombardeos también en Moscú y todo esto sería para que varios miembros de la OTAN puedan también entrar utilizando algunos de estos artículos que existen para ayudar a aquellos países que están entrando a la OTAN como lo es Ucrania así que por ahora es que Polonia y estos países bálticos pueden crear y realizar un bombardeo masivo a Moscú Rusia podría estar en mucho peligro porque estarían tratando de realizar algún tipo de ataque con parte de estos países como Polonia y otros países de la OTAN mientras tanto el cuerpo paramilitar de voluntarios rusos afirmaron que van a ser capaces de alcanzar Vladivostov así que ellos han dicho que están demostrándole a los ciudadanos de Rusia que el gobierno actual no puede protegerlos así lo ha dicho uno de los líderes de este batallón y por supuesto que dice tenemos una gran cantidad de solicitudes para ingresar en nuestras filas parece que son cientos o miles el número de aplicaciones y son incluso hasta ciudadanos rusos que se encuentran tanto en Rusia como Ucrania e incluso se encuentran otros en la Unión Europea en Turquía y que están listos para ir y unirse al cuerpo mientras tanto la ONU también haría lo mismo con los cascos azules porque solicitó acceso a algunas zonas controladas por Rusia cerca de la presa destruida y la coordinadora de asuntos humanitarios de la ONU se reunió con el ministro de Ucrania Kuleva y vieron que esta catástrofe Rusia no quiere dejarlos pasar ellos van a tener que hacerlo con los cascos azules y por la responsabilidad de proteger ya lo han pedido la OTAN podría entrar en cualquier momento Ucrania para allá para según los medios estadounidenses comenzó su tan esperada contraofensiva algunos dicen que esto había iniciado ya quizás hace unos días unos cinco días atrás y que ahora mismo se asegura que las tropas ucranianas están bien entrenadas están muy cerca de la línea de los frentes en los últimos días y recordemos que durante meses durante meses Kiv estuvo entrenando a muchos de sus soldados y también practicando y planificando lo que sería la contraofensiva contra Rusia en este momento el mismo secretario de la OTAN le ha solicitado a los aliados que envíen apoyo a Kiv tras la destrucción de la presa esto podría ser el punto de ebullición porque podrían hacer que básicamente sea una especie de problema entre Rusia y la OTAN y en estos lugares que se requiere por supuesto que se esté ayudando a los damnificados sin importar si son del lado ucraniano o del lado ruso pero tenemos que saber que este lado del lado ucraniano es el que reclama Rusia como que fueran anexadas por ellos así que se pide que entra la OTAN Ucrania lo pide la OTAN estaría respondiendo en las próximas horas díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!